Y el domingo se viene una gran edición, una nueva edición de la Maratón Héroes de Malvinas y están a full con los detalles preparativos, trabajos alrededor del predio del bañero municipal donde va a ser la largada de todas las categorías y con las últimas novedades está esta noche con nosotros Francisco Oviedo, Secretario de Deportes del Municipio. Francisco, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Esteban? Buenas noches. Acá estamos, como bien decías, a full. Corriendo. Corriendo, ultimando detalles, preparándonos, precalentando para lo que sea la Maratón, la 19ª edición. Así que, bueno, obviamente también los nervios previos a la carrera, como cualquier organización que nos toca afrontar desde el municipio, pero también con mucha ansiedad que llegue el domingo y se diga, largamos y salgan a correr los competidores. ¿Al momento cuántos inscriptos hay? Al momento hay más de 800 inscriptos. ¿Superó las expectativas previas que tenía? Sí, sí, superó totalmente las expectativas. Y eso es lo que veníamos hablando siempre con Checho, que es el anterior Secretario de Deportes, que año tras año, desde la gestión de Juan, siempre nos fuimos superando un poquito más. Y bueno, y eso es lo importante, ¿no? Que siempre nos ponemos metas a cumplir nuevas para ir mejorando. ¿Qué desafíos se sumó ahora? Bueno, ahora se sumaron un par de desafíos con respecto a superar un poquito la cantidad de participantes, que eso lo vamos haciendo año tras año, este año tenemos todo lo que es la acreditación, que siempre se hace el día previo, le hacemos una actividad complementaria, donde van a estar las chicas de Zumba, y también va a haber charlas informativas, donde van a haber dos profes que tienen la Academia de Running acá en Merlo, que van a hablar sobre temática relacionada a las maratones. Eso el sábado a la tarde en el balneario. Exactamente, que comienza a partir de las 3 de la tarde con la acreditación, y en paralelo van a estar las actividades de Zumba y estas charlas. También va a haber, ¿cómo se llama? Un profe de educación física, que va a hablar sobre actividades preventivas de lesiones y cómo trabajar los entrenamientos en los gimnasios. Va a haber una nutricionista deportiva, que también va a hablar sobre la nutrición relacionada a la cuestión del deporte en lo que es running. Y va a estar las clases de TPA con la licenciada Joana Sarjanovich. Y allí estábamos viendo, bueno, ya pasando el domingo, es muy sencillo el cronograma, arranca a partir de las 9, 7 y 30, perdón, 7 y 30 las acreditaciones. De 7 y 30 a 8 acreditaciones, que son para todas aquellas personas que viven cerca de Merlo, que no van a venir el sábado por cuestiones de distancia, vienen directamente el domingo, tenemos esa hora para que se acrediten, 8 y 30 empieza el acto de apertura, donde vamos a contar con la banda del ejército, que va a tocar los himnos, como se viene haciendo año tras año, y algunas autoridades provinciales también que nos van a estar acompañando. Y bueno, después viene la charla, va a ser la carrera de infantiles, las carreras inclusivas, la corre caminata también de un kilómetro, luego la charla técnica que la va a dar Checho Romero, y a las 10 de la mañana, puntual, se larga la carrera de los 10K y los 6K. Y a las 13 horas viene la premiación. Se hablaba de operativo de encapsulamiento, ¿no? En cuanto al tema de arranca la carrera, arranca la competencia, van los corredores, entonces hay, trabajando en conjunto bomberos, policía, tránsito, y van encapsulando a los distintos corredores. Exacto. ¿Eso se mantiene? Se mantiene. Se mantiene por una forma de seguridad para el corredor, y también seguridad para todo lo que es el tránsito vehicular en Merlo. Además, si bien va a haber banderillero en distintas arterias principales de todo el circuito, tanto de los 10K como los 6K, pero el correr encapsulado nos permite que, pasó el último de las dos distancias, tanto de las 6 kilómetros como de 10 kilómetros, se va liberando el tránsito a medida que va pasando, y va a hacer cortes intermitentes. No es que se va a cortar permanente hasta que no pase nada. O sea, el tránsito va a circular, y a medida que va avanzando el pelotón, se va cortando, ¿no? Va a haber banderillero para que se corte, y no va a afectar así el tránsito de manera normal, ¿no? Dos circuitos. Circuito chico, el de 6 kilómetros, promocional, ¿no? Sí. Por Barranca, y el largo sería toda la vuelta. Toda la vuelta de circuito, que sería, arrancan los dos por el bañero municipal, Avenida del Deporte, bajan por Avenida del Sol, empalman por Coronel Mercado, pasan por La Plaza, Avenida Norte, en Barranca, Colorado, se desvía los de 6 kilómetros, subiendo por Avenida Libertadores San Martín, y vuelven por dos venados, Avenida del Sol y Deporte. Y la de 10 kilómetros, como bien decías vos, es toda Avenida Norte, Avenida de los Incas, Avenida Dovenado, y el mismo recorrido que la de 6. Los competidores de cada una de las categorías, largan todos al mismo momento. Exactamente. Exactamente, y va a haber todo bien señalizado, que cuando el de kilómetro 6 sabe que en Barranca, Colorado, tiene que desviarse hacia el este, hacia su mano derecha. Tras cinco días atrás vinieron los integrantes del Centro de Combatientes de Malvinas, y estaban un tanto molestos, como diciendo, usan, y está el emblema de la Maratón de Héroes de Malvinas, pero no nos dan participación. ¿Qué análisis hay respecto? No, bueno, nosotros tuvimos una primera reunión, que de hecho ellos estuvieron hablando, que obviamente fue así la reunión que ellos tuvieron. Hoy yo me volví a juntar con los chicos veteranos, que fue la secretaria, pero a los fines de ultimar detalles con el tema de la Maratón, estuvimos hablando de estos temas. ¿No le cobran de inscripción? ¿Estaban tanto molestos como el tema? No, no, no se le cobró inscripción, y no se le cobró inscripción, y obviamente se les va a entregar una remera a los competidores de ellos, que son los veteranos. El tema es que ellos, es como si justo, tal vez el reclamo que ellos plantean de la participación, obviamente lo vamos a tomar, yo me quedé en comprometido que para el año que viene obviamente se le va a dar más participación, pero todos los requerimientos que ellos nos presentaron y pidieron para este Maratón, se cumplieron. Por ejemplo, nos pidieron que el tema de largada sea un tema en castellano, y va a ser un tema en castellano que va a ser tema de música ligera de Soda Estéreo. Bien. Después, ellos quieren hacer el cierre total de la Maratón, todos los veteranos y van a venir gente a acompañarlo de distintos lugares en la provincia, también van a estar. Obviamente van a tener su momento en el acto de apertura que van a hablar su representante, seguramente va a ser el presidente. Y bueno, y obviamente ellos lo que manifestaron fue se cobra una entrada y nosotros no tenemos un porcentaje de ganancia, por así decirlo, y fue entendible. Obviamente cuando tal vez se planteó se malentendió, hubo un malentendido, yo no estuve en esa reunión, no pude porque estaba como secretario de gobierno, pero obviamente no es nuestra intención obviamente no ayudar a ellos, incluso hoy hablábamos y ellos también lo reconocieron que la gestión del intendente Juan Álvarez Pinto fue el primer intendente que les dio un espacio para que ellos puedan desarrollar su centro de contención para los veteranos. Bueno, pero en definitiva en esta reunión de hoy se solucionaron estas respireces. No, no, pero venimos bien trabajando, obviamente que fueron malentendidos, pero la idea es que incluso nosotros, yo me quedé comprometido y le dije, tenemos que trabajar en ese ecoparque que le hemos otorgado de tres hectáreas y media porque hay una zona de senderos por ahí, de trabajar en conjunto para que ellos puedan tener una retribución económica cuando la gente puede ir a caminar, por ejemplo. De hecho... Está complicado, me comentaban el tema de la línea eléctrica, que hay loteos cercanos, habría que gestionarlo, ¿cómo se puede hacer eso? Sí, nosotros, incluso hoy le decía que por ahí... Porque eso ya sería responsabilidad y gestión antes de sal, ¿no? Exacto. Nosotros, el intendente en su momento se comprometió e hizo todas las gestiones, lo que pasa que en ese momento todo lo que era el loteo de hacia arriba, hacia el este, todavía no se había generado, ¿bien? Estaba cedido lo que es el espacio verde que es para el maratón, pero todavía no se había desarrollado el loteo hacia arriba. Entonces, la complicación de todo lo que era energía eléctrica había que hacer todo un trabajo de infraestructura que tenía que cruzar ruta 1 y era muy costoso y el municipio no lo podía afrontar. Esa era la realidad. Obviamente, ahora que se está desarrollando el loteo hacia el este, posiblemente sea mucho más factible para conseguir la energía eléctrica. De hecho, Juan ya se comprometió para seguir las gestiones. Nunca se dejó gestionar, lo que pasa es que hay tiempos burocráticos que a veces nos exigen a nosotros. Lo mismo pasa con el agua. Ya hay una voluntad y un compromiso desde la cooperativa de agua de darle toda la conexión y esas cuestiones y nosotros nos tenemos que comprometerle a hacer el pozo que bueno, que ahí Juan viene trabajando con ellos, hablando con ellos para realizar el pozo para que se pueda hacer el tendido. Se viene trabajando el entendido. Por eso digo, hay a veces malos entendidos y esto se soluciona siempre hablando. Incluso, lo que hoy le decía, que esta maratón, si bien nos toca organizar nosotros que hoy estamos en la gestión... Bueno, es histórica, en el municipio de Arnaldo independientemente de la gestión de la bien de realidad. Claro, ya va a ser la... Ya hace 19 años. 19 años y ya pasó a ser patrimonio cultural, político y social de la Villa de Merlo. Es una política de Estado independientemente del signo político que esté a cargo. Exacto. Es como tiene la misma fuerza que el festival Valle del Sol, que la fiesta de la dulzura, entonces lo que hay que trabajar que hoy lo que yo le decía es ir mejorando la maratón como lo venimos haciendo desde la gestión de Juan al principio con Sergio y ahora continuamos nosotros, debe ir mejorando la maratón para que esto se termine convirtiendo en un evento que sea, porque la maratón se llama homenaje a los héroes de Malvinas, que realmente sea un homenaje y mucha gente viene a correr porque justamente es la manera de que pueden homenajear a los excombatientes de Malvinas que tanto hicieron aquel dos allá en 1982. Francisco, se me ocurre, para este domingo, bueno, tratar de evitar independientemente que el operativo sea encapsulado para los corredores, tratar de evitar la zona de los circuitos principales, Avenida del Sol, Mercado, Barranca, en la zona de Piedra Blanca, Avenida de los Incas, Dos Venados, o sea, que la gente también colabore, se puede... Sí, sí, totalmente, ahora ya ahí me acaban de pasar las placas, yo te las voy a pasar de cómo van a ser los horarios y los cortes para que toda la gente sepa y ustedes lo puedan compartir y bueno, va a ser un ratito y además invito a la gente a que participe alentando los corredores porque es muy importante para los corredores ver al vecino que lo aliente, es impresionante, ahora te digo que te lo puedo decir porque lo vivo desde adentro. Sí, sí, pero es una fiesta, cada vez que se hace el maratón es una fiesta. Así, y también están invitados ustedes a cubrir el evento, ¿no? Por supuesto que estaremos ahí. Francisco, muchísimas gracias y suerte con todo el operativo. Gracias, Esteban y buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos el domingo. ¿No ves? No, no, no. No sé, es como el dicho, el que toca nunca va. Ah, bien. Listo, para la próxima semana. Exacto.